Yo sé que quieres y tú tienes lo que quiero yo Tipo a tipón, da tu parte Baby, si se trata de ti, no sé decir que no Es un vicio escucharte Gritándonos pa' retos, amo, ahí quieres que sigas Baby, cuando las ganas te maten Tú tirame que yo estaré ahí pa' ti Cuando tú me digas, estás caliente y quieres que te maltraten Gritándonos pa' retos, amo, ahí quieres que sigas Baby, cuando las ganas te maten Tú tirame que yo estaré ahí pa' ti Cuando tú me digas, estás caliente y quieres que te maltraten Ella es mi favorita, aunque tenga 500 en el celu Son 15 entre el booty y las tetas, sin contar la medu Era un ticket que no cualquiera costea Le envidian y ni frontea Y hasta viral rompen todo lo que postea La liga mata, todas se quedan atrás Tu cuerpo arrebata y me prende flow fogata Baby, tú eres platino, la otra oro y plata Le echo mía mil veces y no saben que es mi gata Y tú estás muy dura, por eso te cojo y no te suelto Baby, me tienes envuelto Si quieres me buscó y me preguntó en qué momento Yeah, yo único hice tu cuerpo Gritándonos pa' retos, amo, ahí quieres que sigas Baby, cuando las ganas te maten Tú tirame que yo estaré ahí pa' ti cuando tú me digas, estás caliente y quieres que te maltraten Gritándonos pa' retos, amo, ahí quieres que sigas Baby, cuando las ganas te maten Y tú tirame que yo estaré ahí pa' ti cuando tú me digas, estás caliente y quieres que te maltraten No tiene mi número guardao' pero siempre me llama pa' meterle Bikini al lado y todita afeitao Bien conoce mi cama y somos estrellas La baja ya no tiene na' Se quitó, todo solo se devuelto Como un ay, si la tengo a chorea Yo me araño hasta cuando le doy sin control Luminándose, le pongo a gritar mi nombre Que si me quiere ni le pregunte No soy su marido ni su hombre Soy el que le da como debe ser Le pongo a gritar mi nombre Que si me quiere ni le pregunte No soy su marido ni su hombre Soy el que le da como debe ser Gritándonos pa' retos, amo, ahí quieres que sigas Baby, cuando las ganas te maten Tú tirame que yo estaré ahí pa' ti cuando tú me digas, estás caliente y quieres que te maltraten Gritándonos pa' retos, amo, ahí quieres que sigas Baby, cuando las ganas te maten Tú tirame que yo estaré ahí pa' ti cuando tú me digas, estás caliente y quieres que te maltraten El cat, eh Dime lo nino Lo nai, lo Dime Julito La familia La familia La marciana La marciana Tú tirame que yo estaré ahí pa' ti cuando tú me digas, estás caliente y quieres que te maltraten La marciana Tú tirame que yo estaré ahí pa' ti cuando tú me digas, estás caliente y quieres que te maltraten Gracias por ver el video